Con la mirada limpia y serena Su sonrisa a flor de piel, trabajando cada día Te la encuentras por doquier Todos los pobres la sienten suya, a los enfermos la lleva bien También los niños siempre la buscan, de todo el pueblo ella quiere ser Hermana Dolores, regalo del cielo, palabra viviente, testigo de amor Hermana Dolores, mujer y amiga, repartido presencia de Dios Hermana Dolores, regalo del cielo, palabra viviente, testigo de amor Hermana Dolores, mujer y amiga, repartido presencia de Dios Que tiene nos preguntamos, que a todos nos compromete De donde saca la fuerza, mujer sencilla y valiente Los años no le molestan, para cumplir su misión Su vida es todo un ejemplo, de entrega y de oración Con esperanza su fiel amiga, de un lado a otro se ve pasar Mientras la gente agradecida, bendice a Dios por su amistad Es una suerte tenerla cerca, y junto a ella poder vivir Experimentas la fuerza viva, del evangelio cerca de ti Hermana Dolores, regalo del cielo, palabra viviente, testigo de amor Hermana Dolores, mujer y amiga, repartido presencia de Dios Hermana Dolores, regalo del cielo, palabra viviente, testigo de amor Hermana Dolores, hermana Dolores, mujer y amiga, repartido presencia de Dios Que tiene nos preguntamos, que a todos nos compromete De donde saca la fuerza, mujer sencilla y valiente Los años no le molestan, para cumplir su misión Su vida es todo un ejemplo, de entrega y de oración Todos los pobres la sienten suya, a los enfermos les lleva el bien También los niños siempre la buscan, de todo el pueblo ella quiere ser Hermana Dolores, regalo del cielo, palabra viviente, testigo de amor Hermana Dolores, 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 her Testigo de amor, emana dolores, mujer y amiga, pan repartido, presencia de Dios. Emana dolores, regalo del cielo, palabra viviente, testigo de amor, emana dolores.